Pero la única aventura laboral que ha vivido la señora Ayuso fuera de la política ha sido la de elegir con qué bolígrafo iba a firmar el contrato del chiringuito en el que la enchufó la señora Aguirre por más de 4.000 euros al mes. Y esta sociedad, esforzada, alegre y solidaria, ha dado su apoyo mayoritario de forma inequívoca al Partido Popular. Es una sociedad que no quiere que la encierren, que la paralicen, que la tutelen. La ley de defunción pública en la Comunidad de Madrid tiene 40 años, la ley del deporte 30, la ley de protección de los consumidores es tan antigua que tiene las sanciones puestas en pesetas. Y somos una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de una ley de vivienda. Entiendo que porque la vivienda es algo que no tiene ninguna importancia en la Comunidad de Madrid. ¿Se dan cuenta ustedes de que esa cultura del esfuerzo con la que van evangelizando a los jóvenes brilla por su ausencia dentro de su gobierno? Que la vida es una aventura, es riesgo, es azar. Ustedes le hablan a los jóvenes de riesgo y de aventura. Pero la única aventura laboral que ha vivido la señora Ayuso fuera de la política ha sido la de elegir con qué bolígrafo iba a firmar el contrato del chiringuito en el que la enchufó la señora Aguirre por más de 4.000 euros al mes. O el propio señor Serrano que se acaba de marchar y que tampoco se le conoce ninguna actividad profesional o empresarial fuera de la política. ¿Qué riesgos corren ustedes? ¿Se dan cuenta de que cuando le dicen a las familias que tienen que arriesgar y que tienen que exponerse pueden llegar a pensar que a lo mejor no tienen la suerte de que les perdonen un crédito de más de medio millón como sí le sucedió a la familia de la señora Ayuso? ¿Se dan cuenta de que no parece muy lógico que la señora Ayuso diga que los jóvenes pidan lo suyo, le parezca estrambótico, pero que ella esté maniobrando para garantizarse una paga vitalicia de por vida cuando deje la política? Ustedes recetan a los demás lo que no prueban nunca. A los demás, riesgo y aventura. Para ustedes, jugar sobre seguro con el riñón bien cubierto. ¿Dónde queda el mérito y la capacidad cuando miles de jóvenes madrileños, después de que sus familias han pagado una educación pública que debería ser gratuita, han hecho sus esfuerzos y no pueden graduarse porque los puestos donde tienen que hacer las prácticas están copados por estudiantes de la privada? ¿Dónde queda el mérito y la capacidad? Ustedes hablan de mérito y de capacidad, pero pulverizan el esfuerzo de miles de personas en beneficio de otras cuando generan desigualdad y cuando hacen que el esfuerzo de todos no rinda por igual. A los que más tienen, más les dan. Perdonan impuestos a las grandes fortunas de Madrid, riegan con contratos y subvenciones de dinero público a sus allegados, hacen que entre todos paguemos las becas de las rentas altas en la educación privada. Eso sí, al resto, deterioro de los servicios públicos, de la sanidad y de la educación de la que dependen las rentas medias y bajas. Se oponen ustedes a topar el precio de los alquileres, se oponen ustedes a subir el salario mínimo, se oponen ustedes a que baje la jornada laboral. Es decir, fijan una carrera en la que los puntos de partida son absolutamente desiguales y a lo largo de la cual van trufando el camino de obstáculos solo en un lado, en el lado que casualmente no ocupan ni ustedes ni los suyos. Sus políticas están generando lágrimas en muchas casas. Pero le digo una cosa, cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Y desde Más Madrid vamos a seguir defendiendo una idea de libertad individual y de esfuerzo personal en el que creemos, pero eso sí insertados en una sociedad porque vivimos en sociedad y en una sociedad comprometida con la justicia social, para que el esfuerzo de todos rinda por igual. Hasta entonces, señorías del Partido Popular, la meritocracia son los padres, concretamente los de algunos y algunas. Muchas gracias.